Hola. Hola. Espero no haberme retrasado. No, no, no te preocupes, he llegado yo un poco antes. Me quedé preocupada después de nuestra última conversación. Bueno, ya te dije que me pilló por sorpresa la visita de tu marido. Es que todavía no entiendo por qué fue a verte la verdad. Ni yo. Te conté que me dijo que os ibais a divorciar. Sí, sí, pero es que no le correspondía él decírtelo. Román, creo que te ha dicho algo más que no me estás contando porque es que estás muy raro. No, bueno. A ver, me hubiera gustado enterarme por ti, de qué había venido y de cuáles eran vuestros planes. Lo sé y lo siento. Arnau es mi problema y quería encargarme yo sola. Ya, pero somos una pareja. Se supone que tenemos que contarnos las cosas, ¿no? Tienes razón. Tenía que haberte dicho que había venido a Madrid. ¿Y hay algo más que no me hayas dicho? ¿Con respecto a qué? Bueno, sobre esa época. ¿Cuándo estabas con él? Que fue un infierno lo que ya te he contado otras veces. Porque él sí que me ha contado alguna cosa sobre ti. ¿Qué cosa? Déjalo. No, Román, por favor, no hagas eso. ¿Has empezado? Dímelo. Lola, ¿tú estás completamente segura de que Malena es hija de Mario? ¿Qué? Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho Arnau? ¿Que es suya? No. No, no puede ser porque en ese momento él y yo ya no teníamos relación. Pero sí me dijo que no solo habías estado con Mario. ¿Cómo? Bueno, me contó que en esa época habías tenido relaciones con otros hombres. ¿Cómo que con otros hombres? Sí, con Eloy, por ejemplo, el amigo de Mario. ¿Con Eloy? Pero si yo a Eloy le vi dos veces en mi vida. Lola, que yo no te estoy juzgando por lo que hayas hecho o dejado de hacer, pero él entiende que necesito estar completamente seguro de si Malena es hija de Mario o no. Es que no me puedo creer que me estés preguntando esto. Tu marido me ha dicho... ¿De verdad vas a creer antes a ese imbécil, antes que a mí? Lola, espera. No. Perdóname, pero necesitaba escuchar tu versión. ¿Mi versión? ¿Para qué? ¿Para ver si te convencía más que la suya? Román, déjame en paz. Si quieres saber si Malena es hija de tu hermano o no, mírala a los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!